Organizado por la Secretaría de la Producción del municipio de Maipú, la Asociación Rural y Elinta Cuenca de Salado, el día martes 13 se llevó a cabo una charla en el Honorable Consejo Deliberante, en la que se trató la producción de todos los verdeos para la ganadería. La misma estuvo a cargo del ingeniero agrónomo Mario Cichino. Vamos al informe. La idea era refrescar algunas cosas, como es, algunas pautas sobre siembra de verdeo de verano, y por ahí que vean un poco qué tipo de verdeos hay, y más o menos qué calidad tiene cada uno. Y bueno, por eso nosotros acá le invitamos a Mario Cichino, que es un técnico que trabaja en la Agencia de Extensión y en una chaca de experimentales que está en Chascomús, para que dieran una charla sobre verdeo de verano. A mi disparidad solamente lo que quiero peristaria es resaltar el trabajo de estos siete años que hemos hecho conjuntamente con el INTA, la Asociación Rural y el diálogo entre productores y el Estado. Creo que es básico y es una herramienta que hay que resaltarla y hay que promoverla de acá a más. Así que disfruten la parte técnica. Bueno, buenas tardes. Me sumo al agradecimiento a los Pachechos de INTA, a la Secretaría y a la Rural. Y bueno, a mí me pidieron una charla de verdeo de verano. El primer grupo es de la gramínea, se destacan por la alta producción de forroacto, de materia seca. Y son esas tres, moa, sorbo y maíz. En orden de importancia, históricamente fue la moa, hoy el sorbo desplazó largamente a la moa en la zona, por su versatilidad. Y hoy podemos decir que el verdeo, por excelencia, es el sorbo. La moa ha perdido un poco de lugar y el maíz lo ha ganado en lo que es, sobre todo, silaje de planta entera. Y por otro lado, la soja forrajera, que es una leguminosa que lo que nos da es alta calidad, sobre todo en lo que es proteína. Y este grupo, encabezado por la soja, ha crecido en los últimos años porque el déficit de calidad, sobre todo de proteína en el verano, ha hecho que sistemas de alta producción hayan incorporado paulatinamente la soja, no como grano, sino como recurso forrajero. Este cuadro representa un poco lo que es el requerimiento de un rodeo de cría típico de 0.7 equivalente vaca, que puede llegar a ser algo similar a lo que ocurre en la mayoría de esta zona. Un promedio regional anda por ahí. 0.7, 0.8 equivalente vaca. Si nosotros cruzamos la curva de producción de pasto, en amarillo continuo es la del promedio y los desvíos en líneas puntuadas, fíjense que tenemos un déficit conocido en invierno, bastante anunciado y bastante conocido, fíjense que no tiene variabilidad. El máximo y el mínimo se ajustan bien al promedio porque la tasa de crecimiento del pasto, en general, sea pastura o sea campo natural, en invierno lo define la temperatura. Como la temperatura sabemos que es limitante, las producciones son bajas y estables. O sea, sabemos que tenemos un déficit de invierno. Fíjense que en el verano la cosa cambia. La producción es muy variable y esa variabilidad de producción en verano la da la precipitación. Tenemos buenas temperaturas. Si la precipitación es buena, las producciones son buenas. Si las precipitaciones son bajas o hay sequía, las producciones son bajas. O sea, podemos tener muy buenas producciones con producciones muy bajas. Pero en sistemas de baja carga podemos decir que el verano o la primera verano es una estación que no genera demasiado problema e incluso puede generar algún exceso y transferirse a otra estación del año. Pero ¿qué pasa si hacemos un ejercicio y pensamos en lo que pasó en los últimos años? Una intensificación de la ganadería y un aumento de cargas. Ese puntito naranja lleva la carga tradicional a un equivalente baja. Fíjense que ahí ya la cosa cambia. El déficit invernal es mucho más pronunciado y en verano, fíjense que en el promedio de los años nos empieza a faltar pasto y solo en años buenos tenemos buenas producciones y excesos de forrán. Entonces, los verdeos de verano podrían encajar en estos dos lugares. En ese nuevo bache de verano que estamos teniendo en sistemas más intensificados, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!